En la sierra morena, cielo y no vindo, viene bajando Carreón y los negros, cielo y no vindo, se contrapando Ay, 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 cantaré no lloré Porque cantamos que alegr�, cielo y no vindo, as omedo, les humpos gratos Cumpleaños felices de desearnos a ver Que los poemas felices cumpleaños felices ¡Gracias!